Sería mucho arriesgarme, ¿verdad? Porque no tengo otra isla donde caer Ok, se fue Dime por favor que se puede, dime por favor que se puede ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me salió el gallo Disculpen, es que se me salió el gallo ¿En qué me quedé? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta a mi canal! Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos Un poco felices Un poquito, ¿eh? Un poquito, no mucho ¿Sabes cuándo voy a estar feliz? ¿Sabes cómo? Cuando dejes tu like Así que nada, bueno, vamos a continuar A CubeCraft lo acaban de actualizar Muchos de ustedes ya lo saben Y otros muchos no lo saben Pero yo les vengo a decir CubeCraft se actualizó Tanto el lobby Como los mapas No sé si No sé qué más cosas cambiaron Pero ¿sabes qué no cambiaron? Y me hace feliz No me quitaron Aquí sigo estando, mira Aquí estoy ¡Uh! Esa es mi estatua O sea, yo aquí ataco a todos Mira, este vato es un vato pro O sea, yo, obviamente Yo soy pro, obviamente Contra un vato noob Contra aquí el señor galleta Pues este galleta va a morir En realidad esta estatua Es del owner de CubeCraft Ya lo sé No es necesario que me lo digan Así que nada Continuamos con el video Vamos a hacer una cosilla Y va a ser Estrenar Los nuevos mapas O sea, voy a tratar de meterme A puros nuevos mapas Porque a veces es muy difícil Meterse porque no salen Pero voy a tratarlo Y Vamos a jugar Wait Wait Aprovechando Con shaders Vamos a jugar con shaders A ver si de verdad Están épicos O si no Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y Comencemos Con el video A ver cuando sale Un mapa nuevo Dos horas después A ver cuando Ahí está Por fin Y bueno chicos Estamos de vuelta La primera partida Y quiero decirles Que yo no he jugado En estos mapas O sea Yo la vez pasada Entré Pero simplemente Para sacar la miniatura Del video anterior De De O sea La miniatura Que posee en Rainbow Y toda la wea Pues nomás me metí por eso Pero no me metí a jugar Ningún Ningún mapa Pero este Ay no manches Que flojera de mapa No se les hace O sea Desde mi punto de vista Da mucha flojera Este mapa Siendo sinceros Siendo sinceros Aquí no hay nada Eh A ver Déjame checar Si no hay nada Bueno creo que no Y aquí Pues no Neta O sea Nomás me dieron dos cofres Pues bueno Pues bueno Pues bueno Sabes A ver tú Tú estás ahí AFK Y no tengo Ni bolitas de nieve No tengo nada Sabes O sea Pues voy a ir para allá Así como que No queriendo la cosa Porque si no Porque si me quedo aquí Pues me muero ¿Verdad? Oye tú Vamos a dejarla aquí Porque pues pobrecito ¿No? Pobrecito Mejor Hay que esperar A que juegue el mismo Porque después dice No es que me mataron El vato anda comprando Ahí unas papitas Se fue a comprarse Un refresco Y se fue a comprar Una vida social Porque pues no tiene ¿Sabes? Si juegas Minecraft Significa que no tienes Vida social Así se los resumo Y bueno Esta espada Es mucho mejor Esto y ándale Ándale Así me gusta Y como hay TNT Supongo Que se puede hacer Cañón de TNT ¿No? Si me muero Si me muero Por hacer un cañón de TNT No O sea Neta Neta Me voy a enojar mucho Me voy a enojar mucho ¡Hola! ¡Ah! No me mates No me mates A ver Que dije que no te matara Que no me mataras Te dije Vale Te dije que no me mataras Y me quisiste matar Así que tú Te mueres Y hasta luego Venga Hasta luego Yo creo que lo quería dejar con vida Y el vato matándome ¿Sabes? No, 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 no No, no, no Eso no se hace Eso no se hace Oye ¿Dónde está el vato? Que falta Está hasta allá ¿Verdad? Ok Ok Nice Entonces Vamos a ver El debido cañón de TNT How to make Cañón de TNT How to make Ahí, ahí 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 les voy a explicar Cómo se hace Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Tengo el barranic Por aquellos que no sepan Aquí, aquí, aquí Y me pongo Esto por aquí Luego me pongo el agua Por aquí Esto aquí Y ya está Ahora sí Pero Sería mucho arriesgarme ¿Verdad? Porque no tengo otra isla Donde caer Ok Se fue Dime por favor Que se puede Dime por favor Que se puede Sí Sí Vamos A huevo A huevo No pues Casi 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 Me sale Nomás Me faltó Hacer bien El water drop No Nomás Nomás Es ¡Uh! A huevo Sí Sí No tardé nada En que saliera un nuevo mapa Perfecto, perfecto Si se ve más rápido Perfecto Oye, no sé ni cuántos Metieron nuevos Bueno Este es el segundo Y íbamos contándolos ¿Va? Creo que metieron otro De bambú ¿O este cuál es? A este No ¿Por qué? Porque lo ponen de noche A ver A ver A ver A ver Ninguno Tengo que quitar los shaders Porque pues con Con shaders Y de noche Pues no se ve un carajo Ah, pues tampoco así Pa, 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 pa Espérate, te dije Que te dije que te esperaras Por favor Ahí está Por favor, te esperas Déjame ponerme El par de texturas Que me da luz Que me da luz Pa, 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 pa El vato El vato me sigue queriendo, eh Me sigue Me sigue haciendo Focus del ca... Bueno, pues Mientras lo voy poniendo Esta aquí Listo Ok Ahora sí Continuemos con la siguiente partida Y como Como me va flojera Hacer un efecto de sonido Lo voy a hacer yo mismo ¿Va? Sí, sí Ok, ok Vamos a Hacer antes Antes de que empiece Por favor Ponte de día Y Shaders Shaders Please Ahí está Perfecto Ok Ya No debe de afectarme Si alguien lo pone de noche Porque según yo Porque según yo Bueno, no O sea Todavía hay problema Ok, ok, ok No sé qué tanto estoy diciendo Mejor ignoren lo que digo Y dejen su like Sí Sí Aquí espero y me den tres cofres En la isla En el mapa de ¿Cómo se llama esta hueá? De 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 El primer mapa que me metí Al de TNT Donde sí sirven los cañones de TNT Entonces ya tengo preparada Ya tengo una idea Para un video, eh Ya tengo una idea Para un video Opa Tengo esto aquí Esto aquí Porque Ahí está Espérate que no No tenía eso contemplado Porque antes Según yo Creo que no se podían hacer los cañones Entonces pues ya se pueden Y tú ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento feliz por eso ¿Tú te sientes feliz? Si me matas Significa que te sientes triste por eso, eh Tardo como 20 minutos En que empiece una partida Con un mapa nuevo, ¿sabes? No sé qué tanto tiempo voy a estar aguantando Que tengan que esperar que salga un mapa nuevo Pero bueno De los que han salido Así para, para Cambiar de tema De los mapas que me han tocado a mí Que es el de Bambú El de TNT Y el de Pokémon El que más me ha gustado De esos Es Ninguno No sé qué, no El que más me ha gustado Es este de aquí El de Bambú O sea, es como que se El que se me hace Desde mi punto de vista Más rush O sea, más de la categoría Rush, entre comillas Porque el de TNT Porque el de TNT No manches Mugre mapa enorme, ¿sabes? Enormísimo Me viene por atrás, ¿no? ¿Verdad? Ok No me viene por ningún lado, ¿sabes? Nadie me persigue Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Tú cómo estás? No No me tienes que matar Pensé que sí iba a caer solo Y no El vato, el vato controlado ¿Sabes? Está aquí, está aquí No, no, no 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 Espérate, no cerré la ventana de Espérate No cerré la ventana Que está acá O sea, queda para afuera Y se están escuchando mis gritos Hasta la siguiente cuadra Así que Déjenme Déjenme voy y la cierro un momento, ¿no? Porque después salgo ahí por la calle Y van a decir Miren Ahí va el zoom normal que grita en su cuarto solo Así que Permítanme un minuto, ¿no? Aquí, aquí Aquí, espérenme De mientras dejen su like Y comenten Hashtag Hashtag Eh Ventana Parece que este es el mapa O sea, creo Creo Que este es el mapa Que más sale En la En el En la En los carteles Porque ya me salió Tres veces O sea ¿Qué pedo? Y Y Y no me sale otro nuevo Porque Pues a partir del Del TNT Del Del de Pokémon Y este No me ha salido ninguno diferente Creo que ya son todos No estoy seguro Así que Esperemos hasta la siguiente partida Voy a tratar De que para la siguiente partida No meterme al primero que salga O sea Si sale uno repetido Voy a tratar de Evitarlo Para encontrar puros mapas Nuevos Hola ¿Cómo estás? Ok Está bien el vato El vato me quiso decir que estaba bien Entonces vamos a ir Al Oye No he ido al medio de aquí No he ido al medio de aquí Vamos a hacer un poco de rapiña ¿No? Hola Hola Ese vato ¿Qué hizo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? El vato ahí poniendo bloques Porque le da la gana ¿Sabes? Voy a hacer la rapiña Pues porque soy una Persona muy Siguiente Ya sale otra vez El mapa de bambú A ver Otro mapa por favor Pokémon Hijo de su madre Aquí Mapa diferente Uno nuevo Uno nuevo Nether Bueno A seguir esperando Mientras respondo Unos guasas Ok Dos horas después Por favor Circuito ¿Cómo? ¿Por qué se llenó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llenó el mapa? Si no estaba ¿Qué? Si no 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 Pokémon No quiero jugar Pokémon Sí Sí A huevo A huevo Listo Calisto A ver Antes de que alguien lo cague Porque seguramente alguien lo va a cagar Le diga por favor Ahí está Gracias Y esto Ok Vamos a ver el mapa El mapa está bien Está A ver A ver Déjenme darme mi opinión Sincera El mapa está Pues Pues está bien ¿Sabes? Así como que Bien No No está ¡Uh! Súper bien ¿Sabes? Pero pues Está bien La gran actualización de Cubecraft No Pues sabes Pudo haber sido mucho mejor Desde mi punto de vista Al menos ya actualizaron el lobby Eso Eso me da gusto Eso me da gusto Y he llevado con ese lobby ¡Hijo de su madre! ¿Cuánto llevamos con ese lobby? Increíblemente mucho tiempo ¿Sabes? No voy a arriesgarme Porque yo sé lo subnormal que soy Y me caigo solo porque Porque me da la gana ¿Sabes? Entonces voy a tratar de controlarme más El body Para que no me maten Así porque Así todo easy ¿Sabes? Porque si me matan todo easy Lo voy a hacer ¡Ah! Lo maté Ya Ya le iba a echar la culpa A los shaders ¿Sabes? Todavía ni siquiera me maten Y voy a decir No, no Es que los shaders Los shaders Sí, sí, sí Simón 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 Ándale Sí, ándale Mazarita Gapel Una Gapel Espérate Llego aquí con doble bloque No, no llego ni de pedazo ¿Sabes? Mejor hago un puentecito acá Todo rush Que aquí el rush Ni existe ¿Sabes? O sea, aquí esto El mapa es más Menos rusher Que quién sabe Que esto parece un mapa de De Yo qué sé De De Egwars Eh, ¿dónde? A ver, ese vato de aquí Fue para esa Ah, es que aquí habían dos Bueno, ahora ya No hay nadie aquí Entonces vamos a ir para el medio ¿Va? Espérate Ok, vamos a esperar Que llegue el vato ¿Va? Vamos a esperar que llegue Pero Ah, aquí mero ¡Hola! Adiós Que te vaya bien Pues está bien, ¿no? El vato como que dijo Creo Creo que soy una mariposa Y puedo volar Y pues no No pudo volar el vato ¿Tengo agua? No tengo agua Bueno No tengo nada ¿Sabes? Voy a poner esto para aquí Y esto para allá Ok Eh, algo que me haga falta Los pantalones Ok, esto aquí Y creo que ya, ¿no? Aunque Dan armadura No dan armadura de diamante ¿Verdad? Esto lo siento bien altísimo A ver, música No, si está bien Entonces déjame Le bajo el volumen A los audífonos Ahí está Perfecto Y... No No Y no No, no Entonces no dan armadura De diamante Eso, eso me hace feliz Por... Eh, me está diciendo Que si hay una armadura De diamante O sea, hay una probabilidad De que el que falta Tenga full armadura De diamante Me está diciendo eso Oye, ¿dónde está hablando De, del, del vato Que falta, eh? ¿Dónde estará? ¿Es el de allá? No, espérate No hay... Vi huevos Vi huevos Tú ¿Cuánto que se cae solo? ¿A qué se...? Estoy casi seguro Que se va a caer solo No sé por qué Pero tengo el presentimiento Que se va a caer solo Cáete, por favor No me hagas quedar mal En mi video Por... Ah, el vato está haciendo ahí Su... Su survival ¿Sabes? Se está haciendo una... ¿Cómo se llama esta cosa? Eh... Una... Joder Eh... Una casa Sí, una casa Joder, no me salía ¿Sabes? Lo trolleamos Lo trolleamos A ver A que lo puedo trollear A que lo puedo trollear ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? Espérate, espérate Esto por aquí No Espérate, espérate Vamos a hacer esto así Esto así Esto así Quito esto por aquí Por favor Por favor Tranquilízate Tranquilízate Compañero Tranquilízate por favor A ver, para esto por aquí Así Y luego Y luego No me dejó A ver Tranquilidad Tranquilidad Se los pido por favor Se los pido con respeto Y con amabilidad Ok Ok No 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 me andes haciendo puente por arriba Eh Si me haces puente por arriba Te voy a andar dando flechazos En de cara En your face Toma Uno ¿Quieres más? Haz otro pedacito de puente Y vas a ver Haz otro pedacito de puente Y vas a ver Te dije Te avisé Otro Haz otro Y verás El vato se va a quitar Toda la vida de caída ¿Verdad? Y yo aquí todo feliz ¿Esto se considera campear o no? Yo que sí, ¿no? Pues vamos a campearlo un ratillo, ¿no? Eh Vale Eh Vale No, pues está bien, ¿no? El vato es feliz Ustedes no digan TNT TNT Si encuentro TNT Puedo hacer un cañón de TNT Y luego voy a ir por ahí Y luego Y luego lo mato Y luego esto Y luego lo otro A ver, pa, pa, pa Cañón, cañón, cañón TNT No, sí, no Sí, no, no, no hay Pa, 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 pa Esto por aquí Manzana de oro Perfecto Esta no sé por qué la quiero Pero la quiero Ahí está Ok TNT, TNT, por favor No Y aquí No Aquí No Aquí Aquí no Aquí tampoco Ah Pues no hay TNT Pues ni modo Pues ni modo, ¿sabes? Vamos a dejar que caiga aquí el vato Porque ya me desesperé de que Tener que estarlo esperando Pues, ¿sabes? Me da un poco de flojera Ay, se me cayó el agua ¿Dónde? ¿Dónde quedó el agua? Aquí está, gracias Esto por aquí Esto lo tiro Y esto me lo pongo por aquí Ok Perfectísimo de la vida Lo esperamos Y ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Leta el bata El bailador Ya llegó Llegó bailando Llegó cantando El vato no tiene cabello ¿Qué pedo? No tiene Ah, no, sí tiene El chiste Pues GG, compañeros GG Oye, gané en el mapa Que no me salía, eh Eso está chido No me salía Y cuando me salió Lo gané Pues GG GG ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? O sea Acabo de terminar El mapa Que no me tocaba Y nomás terminarlo Me salió otra vez ¿Sabes qué? La vez pasada jugué más tranquilo Pero esta vez vamos a jugarlo A más Más estilo Rush Más Más acá Más proazo Y todo el Espera, espera Para empezar a hacerlo Rush Tendré que craftear bien los bloques ¿No? Para empezar Así que nada Ahora sí no me va a importar Mucho Si me muero O si me mato Porque pues Ya lo jugué la partida La partida pasada Y lo gané Así que vamos a jugar Este mapa Acá Con Britney Toda la hueá ¿Sabes? Un pedacito de mongual No vendría nada mal ¿Sabes? Ay, espérate Que con esta Con una computadora No me sale A ver, vente Perro, vente Vente, vente Tú, tú, vente Que te reviento Perro, te reviento La vida Te reviento la vida En cinco pedazos ¿Qué pedo? ¿Qué hace el vato? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Órale ¡Muérete! Que te muera Y no se muere El cañón Órale, ya Hasta luego Dame tus cosillas El vato ahí andaba Como changuillo ¿Sabes? En los Retrepándose A los A los postes Y toda la hueá Quiero este Cubo de agua No sé para qué Pero lo quiero ¿Sabes? Esto me pongo Y esto me pongo Perfectísimo de la vida Perfectísimo de la vida Ok De aquí Visto lo visto Creo que no sale TNT en los cofres Porque pues Casualidad De que no me haya salido Ninguno de los del medio Pues yo creo que no lo creo ¿Sabes? O sea, yo creo que Literalmente no sale TNT Entonces Yo lo que quería hacer En la partida anterior Era agarrar Hacer un cañón de TNT Y caer arriba de él Pero no Está muy complicado Está muy complicado Y esa hueá Así que vamos a Le estoy pegando con la caña ¿Sabes? ¡No! Me mataron por atrás Corte Y bueno Estamos de vuelta En el mapa Con el cual Iniciamos el video Y yo creo que este es el más Entre muchas comillas El más Rusher Porque pues puedes hacer Puedes hacer puente De aquí a esa isla Pero los bloques Que te vas a gastar Yo creo que van a ser Como 5 stacks ¿Verdad? Y 4 vegetas Madre mía Ese chiste es más viejo Que Que yo, ¿sabes? ¿Quién sé? Porque yo tengo Cajas como ellas Como ellos Ah, pues es que tengo El barranic Si es cierto Porque con barranic Todo el mundo Es más feliz Y todo el mundo Está más contento Porque si no Pues me tomo foto Me tomo foto con todos Y después dicen ¿Cómo? ¿Por qué tomas foto con todos? Eres un poco subnormal Y yo no quiero que me digan Subnormal No se crean No, me da igual Si me dicen subnormal o no LazyPotato Sé que eres YouTube No inventes ¿Cómo lo sabes? OMG Suscríbete Pate Suscríbete Pate Suscríbete Joder Suscríbete Ahí está Que se suscriba Dije Órale Su madre Y Y Deja Tu Like Carita feliz Ok Ah No sé si terminar el video O grabarlo Mira, mira Esta parte ya se Ok, ok, ok Ok, chicos Estamos de vuelta En La Última Partida Pero es nuestra partida Me iba a quitar No, no, me los voy a dejar Me iba a quitar los shaders Pero dije No, no, me los voy a dejar Así porque Si ya empecé con shaders Voy a terminar con shaders Porque pues después dicen ¿Cómo te quedaste a medias? Y No nos hiciste felices Y te dejo mis likes Entonces pues no Quiero ir al medio Porque no he ido al medio De este mapa Y creo que a lo mejor Y puede ser una locura Bastante interesante Ir al medio A ver ¿Qué me...? Órale Órale Esto me gusta, eh I like this I like this Dame armadura, por favor Esto no me hace falta Armadura Pantalones Pantapalones Gracias, gracias Ok Ok, ok Esto por aquí Y tú Tú Tratas de matarme, ¿no? Eso es lo que... Eso es tu intención Es tu intención Matarme Pues no, ¿sabes? No, no lo vas a lograr ¿Por qué? Porque te voy a perseguir No, no te voy a perseguir La verdad La verdad no me das flojera ¡Me das flojera a perseguir! X de LOL 4K Hay un vato allá Que ni siquiera se ha ido Ni ha salido de su isla ¿Sabes? Vamos a ir a por él Y vamos a decirle que venga Oye, vente amiguito Vente Que... Yo diciéndote que te vengas Y tú Tratando de matarme No Eso no se hace, compi Eso no se hace Tú debiste ser mi amigo Y ser feliz ¡Tu madre! ¡Ah, cañón! ¿Cómo le di ese hit? ¡Le di ese hit en el aire! ¡What the fuck! ¡Cubo Hacks! ¿Sabes? Soy Cubo el Hacker HD No soy Cubo el Hacker No, hermano Soy Cubo Hacker HD Esto va aquí Y por aquellos que me pregunten ¿Cubo cómo le diste ese hit? En realidad Quiero que vean Que yo tengo un ping De... Pues un ping bastante alto No sé Creo... A ver, espérate Déjame ver quién soy Soy LazyPotato Entonces LazyPotato Ahorita mismo tiene 158 de ping Y cuando tienes mucho ping Que desde mi... O sea, desde mi punto de vista Más de 100 de ping Ya es mucho O sea, ya no te consideras tan pinger Entonces Espera, espera, espera No me salió No me salió Entonces pues puedes dar Laghits No sé cómo se pronuncia esa cueva Pero Laghits Laghits Así O sea Hits O golpes con lag Así de easy peasy En la bici Y en la bicicleta Ahora 13, 14, 24, 85 Is coming Is fucking coming No sale Filtro blanco y negro Ahora Eh... Ahora Todo se derrumbó Ahora No No Ya casi Ganaba la partida Quedaban Tres jugadores Y me matan No Ya corta Ya corta La idea Todo se derrumbó Después de marcar Copyright Y ya vamos a salir Nos vale Así Preparamos esta wea F1 Y ahí está Así que nada chicos Ya soy Cubo Gracias por verme Si eres nuevo te invito A que te suscribas Para que veas más videos De este estilo Jugamos aquí los nuevos mapas Pero con shaders ¿Sabes? Si les gustó Déjense like Si quieres algo Si tienes algo Que decirme en los comentarios Dímelo Y si te quedaste hasta el final del video Pon Hashtag Cubo Hacks Así tal cual Así que nada chicos Si todos van dejando su like Se los agradecería Demasiado Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego